Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Checking TV. En el programa de hoy te vamos a contar de todo. Hay novedades de Córdoba, de Argentina y también nuevas promociones de las agencias de viajes. ¿Qué te trajimos? Especialmente porque seguramente tenés ganas de viajar. Quédate con nosotros y compartí todos estos paisajes de nuestro país y del mundo. Santa Sofía es el más importante monumento de la ciudad. Podemos decir, y más antigua. Fue construido tres veces en el mismo lugar. Primera vez fue construido por el emperador Constantino en el año 360. Y segunda vez fue construido por el emperador Teodosio en el año 415. Y última vez, actual Santa Sofía fue construido en el año 532. Fue completado en 5 años y 10 meses, pero sabemos que trabajó más de 10.000 empleados para construir Santa Sofía. La palabra Santa Sofía significa sabiduría sagrada. Fue utilizado más de 900 años como una iglesia principal donde los emperadores fueran coronados. Pero cuando los turcos tomaran la ciudad, en el mismo día convertirán Santa Sofía para una mezquita y anexarán los objetos de mezquita como minaretes. Hoy en día en Santa Sofía se puede observar los objetos de la mezquita y de la iglesia. Y en el frente podemos ver la mezquita azul. La mezquita azul fue completada en 7 años por el Sultan Ahmed en el año 1616. El nombre de la mezquita es normalmente la mezquita de Sultan Ahmed. Pero los turistas batizaron como mezquita azul por causa de los azulejos que fueran decorados por el interior con las ventanas que tienen vitrales. ¡Suscríbete al canal! ¿Te vas de viaje y te preocupa lo que puede pasar? Olvídate. Si tenés Universal Assistance, una urgencia médica en Madrid o una internación en Miami te cuesta cero. Con Universal Assistance, esto y mucho más, te cuesta cero. Universal Assistance. Tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Soy Juan Mazur, gerente comercial de Estancia La Ernestina y los invito a descubrir esta experiencia serrana increíble. Estancia La Ernestina es un proyecto forestal turístico que tiene una extensión de tierra de 1.500 hectáreas. Acá van a descubrir un sinfín natural de árboles, pájaros, mariposas, mucha naturaleza viva. Un lugar donde la actividad natural es lo que predomina. Vendemos naturaleza, somos naturaleza y queremos que eso vengan a descubrir. Para eso tenemos un complejo de cabañas equipados con 8 cabañas con capacidad para 47 pasajeros, distribuidos entre 2 y 14 pasajeros. Este lugar, además de tener la capacidad para alojarlos, les puede brindar un espacio para generar desde una boda de destino hasta un evento empresarial enmarcado dentro de la naturaleza, dentro de un marco de agua, arboledas, senderos, que nos permite recorrerlos de un extremo a otro sin necesidad de llevar un guía. Actividades, actividades outdoor o actividades aventura, como la cabalgata, trekking y rappel. Y estamos a punto de incorporar lo que es ciclo aventura. Las cabañas están equipadas tanto para venir y hacer vida totalmente independiente dentro de la cabaña. O sea, ¿esto qué implica? Tenés una cocina totalmente equipada con todo lo que tiene que ver con vajilla y las necesidades cubiertas para todo lo que tiene que ver con la cocina. Y si no, también podés utilizar los servicios gastronómicos del restaurante, que está dentro del Clubhouse del complejo, que ofrece almuerzo, desayuno, merienda, cena. O sea, podemos armar un régimen de pensión completa, media pensión o simplemente desayuno. Esos son como los servicios en cuanto a la gastronomía. Cada cabaña cuenta con su quincho y asador. Entonces, tranquilamente podés trasladar tu vida de tu casa en la ciudad a una vida en el medio de las sierras. La pandemia nos ha puesto a pensar y a reimaginarnos lo que tiene que ver con la hotelería y el turismo. Y en nuestro lugar, por suerte, nos vemos beneficiados porque cada cabaña dista de la otra de aproximadamente mínimo 300 metros. Entonces, nos genera un espacio de tranquilidad y de seguridad en estos tiempos que corren. Y sabemos que también el turismo natural es lo que viene. Cuando ustedes decidan venir a visitarnos, que estamos esperándolos ansiosamente a todos, van a descubrir, primero, cuando llegan a la tranquera de la estancia, un camino que los va a traer dentro de un bosque que va a generar un poco de ansiedad a veces. Y de repente van a descubrir un entorno natural increíble en un valle en el medio de las sierras. Los invito a que nos visiten. Estamos entre Potrero de Garay y San Clemente, en ruta S2-71, kilómetro 43 y medio, a que descubran un paraíso natural. Primero, resaltar el hecho, el evento. Este es el lugar en donde toda la industria, la gran industria del turismo de Córdoba, trabaja una jornada de alto impacto, no solo por la consecuencia económica, en donde están todas las agencias de viajes promoviendo. Está toda la Argentina hoy viniendo a comprar Córdoba. Entonces, eso es muy importante y valioso. Ahora, también, resaltar lo que significa el evento. La participación de sus productos, de cada uno de los destinos de Córdoba, y ofreciendo, diría, de los nuevos destinos de Córdoba, promoviendo el turismo, a lo consolidado. Así que, hemos batido récordes de participación, del interés de cada uno de ser parte de este tipo de eventos que fortifica la industria del turismo provincial. Así que, muy contentos de lo que estamos viendo. Y, por supuesto, se inicia una jornada de mucho trabajo en el transcurso del día. Espaldado por la institucionalidad, siempre digo, esto es el claro reflejo de cómo muchos hablamos del sector público, privado del camino, el claro ejemplo, y cómo juntos se materialice este trabajo en resultados. Trabajamos, sin dudas, con el interés de fortificar, que en duda será de empujarla, pero, por sobre todas las cosas, de seguir haciendo de Córdoba ofertas turísticas, de excelencia, de nivel, que siga atrayendo a no solo el turista de temporada, sino en el transcurso del año. Así que, nada, una jornada muy importante, valiosa, desde capacitaciones, jornadas de ventas, de rondas de negocios, que nos permite hacer de esto, de cada destino, algo importante para Córdoba. ¡Gracias! 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 Salida es otro concepto. Nos vamos al círculo polar ártico, la salida más completa del mercado, las famosas auroras boreales. Vamos a llegar a las islas Lofoten, un paraíso en la tierra. Todas islas unidas por una ruta que dicen que es la más escenográfica del mundo. Y como tienen poca contaminación lumínica, son islas pequeñas, vamos a poder tener la oportunidad de ver las auroras, solamente saliendo a caminar por estos pueblitos que son de cuentos. Luego nos vamos a ir visitando el famoso parque polar, para ver los animales de la zona y aprender muchísimo, y llegar a la ciudad de Tronzo, una de las ciudades científicamente probadas, con la mayor probabilidad de ver auroras boreales. Luego de Tronzo nos vamos a ir a Kirkenes, para hacer la famosa excursión La Casa del Cangrejo Real. Y vamos a poder disfrutar de esta carne, que es una de las más exquisitas y más caras del mundo, y nosotros la tenemos totalmente incluida. Vamos a ir a Saricelka, una ciudad increíble, toda rodeada en Finlandia de bosques. Vamos a andar en motos de nieve, paseos en raqueta, vamos a poder ir a una granja de esperros huskies, para hacer un paseo en trineo por los bosques nevados. También vamos a conocer una granja de renos, vamos a conocer a los samis, los famosos indígenas de esta zona. Luego vamos a seguir bajando, y vamos a parar en los famosos iglú de cristal, donde vos estás adentro de tu habitación, y desde la misma cama, podés ver las auroras boreales. Y también vamos a visitar en Robaniemi, La Casa de Papá Noel. Vas a aprender todo sobre este personaje, de cuentos que es increíble. Nos van a explicar cómo hace, para repartir los regalos, y llegar a todas partes del mundo, a la misma hora. Y vamos a poder hacer una de las excursiones, más maravillosas que existen. Es subirte al rompehielo zampo. Y en un momento vas a bajar, y vas a tener la posibilidad de caminar, sobre el mar congelado. Vas a poder ponerte unos trajes especiales, y tirarte al mar, y flotar. No necesitas saber nadar, no hay límite de edad. Y vamos a terminar luego volviendo, por Helsinki. Realmente un viaje único, el más completo del mercado. Así que viaja a conocer, el círculo polar ártico, de la mano de Dopaso, y Ravenna Viajes, la mejor manera de viajar. Destino turístico único en la provincia de Córdoba, asociado a un emprendimiento de nivel internacional. Pueblo nativo, resort, golf y spa. Mucho más que un lugar, mucho más que un destino. Córdoba tiene tantas opciones en invierno, que para sintetizarlo, vamos a necesitar el doble tiempo. Cierra, sendero, golf pedalear, terapia de lujo o agua con sal, noche de estrellas, vivencia ancestral. Vino, viñedo, estancias, bodegas, cultura jesuita, argentina, europea, vientito serrano que te renueva. Caprito, gourmet, salame regional, cocina medicinal o tradicional, noche, museo, rizas, festival, bonde, avión, auto, fácil de llegar. Sumale Córdoba tu invierno. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como CheckinTVOK.